en esta ocasión voy a resolver un problema de dilución es decir voy a explicar cómo preparar una solución diluida a partir de una solución inicial que está más concentrada particularmente en este problema nos piden averiguar el volumen que debe utilizar de una solución al 15% más a volumen de hipoclorito de sodio para preparar una solución más diluida al 5% más a volumen 300 mililitros en la cantidad que quiero preparar el concepto clave que nos va a permitir resolver cualquier problema de dilución es el siguiente la cantidad de soluto no cambia toda vez que se diluye agregando solvente nunca alterando o modificando la cantidad de soluto de esta manera entonces podremos utilizar la siguiente expresión matemática el producto de la concentración 1 por el volumen 1 o condiciones iniciales es igual al producto de la concentración 2 por el volumen 2 o condiciones finales vamos entonces con ayuda del esquema a identificar qué datos conocemos en este caso si llamamos estas las condiciones de partida o iniciales como identificadas como los datos número 1 y estas cantidades como las condiciones finales o datos número 2 tenemos entonces que este porcentaje más a volumen del 15 por ciento corresponde a la concentración 1 el volumen desconocido es en este caso el volumen 1 inicial no lo conocemos y si nos vamos a las condiciones finales vemos que los dos datos son conocidos esta sería entonces la concentración final o concentración número 2 y este sería el volumen final o volumen 2 listo vamos a proceder entonces a reemplazar los datos conocidos y hacer el despeje de la cantidad desconocida o de la incógnita vemos entonces que la concentración 1 está por un valor del 15 por ciento multiplicamos por el volumen 1 que no lo conocemos la concentración 2 es un dato conocido es la que la concentración que queremos lograr que del 5% y este valor va multiplicado por el volumen final que de 300 mililitros como vemos la única incógnita es el volumen inicial vamos a proceder entonces a despejarlo aquí es muy sencillo el despeje del 15 por ciento que está multiplicando la incógnita pasa al lado derecho de la ecuación a dividir y el producto de 5 por 300 queda sin modificarse al realizar la operación tenemos entonces que 5 por 300 dividido 15 obtenemos entonces un volumen inicial que es el que queríamos averiguar equivalente a 100 mililitros para finalizar miremos cómo podemos preparar esa solución necesitamos tomar 100 mililitros de la solución concentrada inicial que es del 15 por ciento agregarlo en un recipiente adecuado y adicionar además 200 mililitros de agua para poder completar los 300 mililitros que quiero de la solución diluida que en este caso va a ser del 5 por ciento masa volumen hasta pronto y gracias por preferir química in situ proyecto que puedes apoyar con tu suscripción y recomendándolo a todos sus contactos nos vemos